11. Cuando el último huésped se hubo marchado, 12. Regresé al vestíbulo interior donde encontré a Samuel junto al aparador presidiendo la labor de quienes servían el brandy y la gaseosa. El ama y Miss Raquel abandonaron la sala y entraron allí seguidas de dos caballeros. Mr. Godfrey bebió un poco de brandy y gaseosa. Mr. Franklin se abstuvo. 12. Sentóse denotando un cansancio mortal. Creo que las conversaciones sostenidas por él durante esa fiesta de cumpleaños habían rebasado su capacidad de resistencia. 13. Al volverse para decirles buenas noches, posó mi ama una dura mirada sobre el legado del coronel que rutilaba sobre el pecho de su hija. 14. Raquel, le preguntó, ¿dónde piensas guardar el diamante esta noche? 15. Mi Raquel se hallaba muy animada, en ese estado espiritual propicio para decir tonterías e insistir perversamente en ellas como si se tratara de cosas henchidas de sentido, que habréis podido sin duda observar algunas veces en las jovencitas cuando se hayan excitadas hacia el final de un día agitado. 15. Primero expresó que no sabía dónde colocarlo, luego que lo pondría, naturalmente sobre el tocador, entre las demás cosas. 16. Pero enseguida recordó que muy bien podía la piedra darse a brillar por su cuenta, aterrorizándola con su espantosa luz lunar en medio de la noche. 16. Después se refirió a un buffet hindú que se encontraba en su sala privada y decidió instantáneamente colocar el diamante hindú en dicho buffet para que así tuviera esos dos bellos objetos nativos la oportunidad de admirarse mutuamente. 17. Después de haber permitido que la pequeña corriente de su insensatez avanzara hasta ese punto, decidió interponerse su madre para contenerla. 17. Pero querida, tu buffet de hindú carece de cerradura, le dijo. 18. Por Dios, mamá, exclamó Miss Raquel. ¿Vivimos acaso en un hotel? ¿Hay ladrones en esta casa? 19. Sin responder a tan absurdas palabras, les deseó mi ama buenas noches a los dos caballeros. Luego volvióse hacia Miss Raquel para besarla. 19. ¿Por qué no me dejas guardarla a mí, el diamante, esta noche? 19. Le preguntó. Mi Raquel respondió en la misma forma en que hubiera replicado diez años atrás de habersele propuesto, en ese entonces, abandonar una muñeca nueva. Mi ama advirtió que no sería posible hacerla entrar en razón esa noche. 20. Ven a mi alcoba mañana cuando te levantes, Raquel, le dijo. 21. Pues tendré entonces algo que decirte. 22. Dicho lo cual, abandonó el cuarto lentamente, abismada en sus propios pensamientos, que parecían conducirla por senderos nada gratos. 23. Miss Raquel fue la primera persona en dar las buenas noches después de ella. 23. Estrechó primero la mano de Mr. Godfrey, que se hallaba dedicado a la contemplación de un cuadro en el extremo opuesto del cuarto. 24. Luego volvióse hacia Mr. Franklin, que permanecía sentado, silencioso y con aire de fatiga, en un rincón. 24. Ignoro lo que hablaron, pero hallándome como me hallaba, a pocos pasos de nuestro grande y antiguo espejo de marco de roble, la vi reflejándose en él, mientras le enseñaba durante un momento y a hurtadillas a Mr. Franklin, 25. Luego de haberlo extraído de su escote, el guardapelo que aquel le regalara, 26. Acompañando su acción con una sonrisa cuyo sentido trascendía los límites de un acto ordinario, 27. Antes de dirigirse, compasó ágil a su alcoba. 28. Este incidente me hizo perder un tanto la confianza que había tenido hasta entonces en mi discernimiento. 29. Comencé a pensar que bien podía, después de todo, hallarse Penélope en lo cierto respecto a los sentimientos de su joven ama. 29. Tan pronto como liberó Miss Raquel los ojos de Mr. Franklin y pudo éste de nuevo mirar por su cuenta, 30. Reparó en mi presencia. Su variable opinión, que cambiaba ante cualquier cosa, 30. Vario también en lo que respecta a los juglares. 30. Better edge, dijo. Me siento inclinado a pensar que tomé demasiado en serio las palabras que me dijo Mr. Murtwhite. 31. Me pregunto si no nos habrá hecho víctimas de alguno de sus embustes de viajero. 32. ¿Piensas soltar de veras a los perros? 33. Les quitaré el collar, señor, respondí, dejándolos en libertad para que den una vuelta por ahí esta noche. 34. Si es que huelen algo que les impulse a hacer tal cosa. 34. Muy bien, dijo Mr. Franklin. Ya veremos mañana qué es lo que hay que hacer. 35. No estoy dispuesto de ninguna manera, Better edge, a alarmar a mi tía, 36. Mientras no tenga una razón poderosa para hacerlo. 36. Buenas noches. 37. Tan pálido y agotado se hallaba en el instante en que, haciendo la bujía, se dispuso a ascender la escalera, que me atreví a aconsejarle que tomara un trago de brandy con agua antes de irse a la cama. 37. Mr. Godfrey, que avanzó hacia nosotros desde el otro extremo del vestíbulo, apoyó mi ofrecimiento. 38. Insistió de la manera más cordial ante Mr. Franklin para hacerle beber una copa antes de retirarse. 39. Si detallo estas pequeñeces, es sólo para hacer constar el gran placer que experimenté al advertir cómo, 40. pese a cuánto se había visto y oído ese día, los dos caballeros se hallaban en mejores relaciones que nunca. 40. La guerra verbal que presenció Penélope en la sala, y su rivalidad anterior en procura del favor de Miss Raquel, 40. parecían no haber dejado ninguna huella profunda en sus espíritus. 41. Pero bueno, tener en cuenta que se trata de dos caballeros de buen carácter y de dos hombres de mundo. 42. Indudablemente, la gente de condición alta posee el mérito de no ser tan pendenciera como la que no lo es. 43. Mr. Franklin rehusó el brandy y ascendió la escalera acompañado de Mr. Godfrey, pues sus cuartos se hallaban contiguos. 44. Ya en el rellano, no obstante, y fuera porque su primo lo hubiese convencido, o porque dando un viraje como de costumbre hubiese cambiado nuevamente de opinión, 44. Gritóme desde lo alto, quizá necesite echar un trago durante la noche, súbeme un poco de brandy a mi habitación. 45. Envié a Samuel con el brandy y la soda, y salí de la casa para ir a quitarles el collar a los perros. 46. Estos, atónitos y locos de alegría al ver que se los liberaba a esa altura de la noche, 47. Comenzaron a saltarme encima como dos cachorros. Sin embargo, la lluvia se encargó bien pronto de apagar su vehemencia, 47. Luego de mojar su lengua un breve instante, deslizaronse nuevamente en sus perreras. 47. Al emprender el regreso hacia la casa, observé en lo alto señales de un cambio favorable en las condiciones del tiempo. 48. Por el momento, sin embargo, seguía lloviendo torrencialmente y la tierra se hallaba enteramente empapada. 49. Samuel y yo recorrimos la casa, cerrando como de costumbre todas las puertas. 49. Sin fiarme de mi subalterno, me aseguré esta vez por mí mismo de que todo se hallara en orden. 50. Todo estaba bajo llave y a salvo cuando tendí mi vieja osamenta en la cama, entre la medianoche y la una de la madrugada. 50. Sin duda, las inquietudes del día resultaron un tanto agobiantes para mí. 50. Sea como fuere, me sentí aquejado en cierta medida por la misma dolencia que había hecho presa de Mr. Franklin. 51. Salí al sol cuando logré dormirme. 51. Todo el tiempo que duró mi desvelo, permaneció la casa tan silenciosa como una tumba. 52. No oí otro rumor que el de la lluvia o el del viento silbando entre los árboles cuando empezó a soplar la brisa de la madrugada. 52. Me desperté a las siete y media y al abrir la ventana tuve ocasión de admirar un magnífico día de sol. 53. El reloj ya había dado las ocho y me disponía a salir para amarrar de nuevo a los perros cuando oí de improviso un crujido de faldas detrás de mí en la escalera. 54. Al volverme vi venir a Penélope corriendo como una loca. 54. Padre, chilló, sube por Dios, el diamante ha desaparecido. 55. ¿Estás loca? le pregunté. 55. Ha desaparecido, dijo Penélope. Nadie sabe cómo pudo ocurrir tal cosa. Sube y compruébalo por ti mismo. 55. Me condujo a rastras hasta la sala privada de su joven ama que se hallaba contigua a su dormitorio. 55. Allí, en el umbral, erguíase Miss Raquel con el rostro tan blanco como el niveo camisón que la cubría. 55. Allí también observé las dos puertas del bufé de hindú abiertas de par en par. Uno de los cajones interiores había sido impulsado hacia afuera en toda su longitud. 55. Mira, dijo Penélope, yo misma vi a Raquel guardar anoche el diamante en ese cajón. 55. Me dirigí hacia el bufé. El cajón se hallaba vacío. 56. ¿Es cierto eso, Miss Raquel? le pregunté. 57. Con una mirada que no era la habitual y una voz que tampoco era la propia, Miss Raquel me respondió de la misma manera que me había replicado mi hija. 57. El diamante ha desaparecido. 58. Dichas estas palabras, retiróse a su alcoba y se encerró en ella con llave. 58. Antes de que tuviéramos tiempo de decidir lo que habría de hacerse, entró allí nuestra ama, la cual, atraída por mi voz, venía a enterarse de lo ocurrido en la habitación privada de su hija. 59. La noticia de la pérdida del diamante la dejó petrificada. 60. Avanzando hacia el dormitorio de su hija, insistió en ser recibida. 61. Mi Raquel abrió la puerta. 61. La alarma propagándose como el fuego por la casa, alcanzó de inmediato a los dos caballeros. 62. Mr. Godfrey fue el primero en lanzarse fuera de su alcoba. 63. Lo único que hizo al enterarse de la noticia fue elevar las manos en una demanda de perplejidad que no hablaba para nada en favor de su fuerza de carácter. 63. Mr. Franklin, en cuya lucidez mental yo había confiado y cuyo consejo esperaba, se mostró tan impotente como su primo al llegar la noticia a sus oídos. 64. Quiso la casualidad que esa noche hubiera descansado por fin a sus anchas y, al parecer, como dijo él mismo, ese inusitado derroche de sueño entorpezó sus facultades. 64. No obstante, luego que hubo bebido una taza de café, cosa que, siguiendo una costumbre extranjera, hacía siempre antes de ingerir comida alguna, 64. Aclaróse su cerebro, su yo lúcido retornó, y tomando el asunto en sus manos, resuelta y diestramente, adoptó las medidas que siguen. 65. En primer lugar, hizo comparecer a los criados para comunicarles que debían dejar cerradas todas las puertas y ventanas de la planta baja, excepto la principal, que ya había yo abierto. 66. Luego nos propuso a su primo y a mí que, antes de emprender acción alguna, nos asegurásemos bien de que el diamante no había caído por accidente en algún lugar oculto, 67. Detrás del bufet, por ejemplo, o debajo de la tarima sobre la cual se hallaba aquel. 68. Después de haber indagado allí infructuosamente y de haber interrogado a Penélope, quien no le dijo más de lo que me había dicho a mí, manifestó Mr. Franklin que sería conveniente incluir a Miss Raquel en el interrogatorio y le ordenó a Penélope que llamara a su puerta. 69. La llamada fue contestada por mi ama, quien al salir cerró la puerta atrás de sí. De inmediato oyóse como Miss Raquel hacía girar la llave en la cerradura desde dentro. Mi ama se reunió con nosotros, trascendiendo una zozobra y una perpergidad angustiosa. 69. La pérdida del diamante parece haber abatido enteramente a Raquel, dijo en respuesta a una pregunta que le hizo Mr. Franklin. Se niega de la manera más extraña a hablar de la gema aún conmigo. Es inútil que intenten verla ahora. 70. Luego de haber sumado un nuevo motivo de perplejidad a los ya existentes, con esta mención del estado de Miss Raquel, recobró mi ama, mediante un leve esfuerzo, su calma habitual, y comenzó a actuar de nuevo con su energía acostumbrada. 70. Creo que esto no tiene más remedio, dijo calmosamente. ¿No les parece a ustedes que no queda otra alternativa que dar cuenta a la policía? 70. Y lo primero que haría la policía, añadió Mr. Franklin, acogiendo con entusiasmo sus palabras, será echar el guante a los juglares hindúes que actuaron aquí anoche. 70. Tanto mi ama como Mr. Godfrey, que ignoraban lo que sabíamos Mr. Franklin y yo, clavaron perplejos sus miradas en él. 71. No tengo tiempo para entrar en detalles, prosiguió Mr. Franklin. Lo único que puedo asegurarles ahora es que el diamante ha sido robado por esos hindúes. 71. Extiéndeme una carta de presentación, le dijo a mi ama, dirigida a alguno de los magistrados de Fritzingal, haciendo constar solamente que yo te represento en tus deseos e intereses y déjame partir de inmediato. 72. Las probabilidades que tenemos de dar caza a esos ladrones dependen quizá del hecho de no desperdiciar un solo minuto. 73. Nota Bene. Se tratara o no de la faceta británica o francesa de su carácter, lo cierto es que se mostraba ahora en todo su apogeo, constituía la base auténtica de su yo. 74. Solo cabía preguntarse ahora cuánto tiempo permanecería a flote la misma. 75. Echando mano del tintero, del cortaplumas y del papel, puso los delante de su tía, quien, según me pareció, escribió la carta que le era solicitada un tanto de mala gana. 75. Si le hubiera sido posible pasar por alto la desaparición de una gema, cuyo valor ascendía a veinte mil libras, creo que mi ama, teniendo en cuenta la opinión que le merecía su difunto hermano, y el recelo que despertaba en ella ese presente de cumpleaños, hubiese sentido secretamente aliviada, al dejar que los ladrones huyeran impunemente con la piedra lunar. 76. Mientras nos dirigíamos, Mr. Franklin y yo, hacia los establos, se me presentó la oportunidad de preguntarle cómo habían podido los hindúes, de quienes tan mala opinión tenía él, introducirse en la casa. 76. Es posible que alguno de ellos se haya deslizado en el vestíbulo durante la confusión que se produjo al retirarse los huéspedes, dijo Mr. Franklin. 77. Oculto bajo el sofá, pudo haberles oído mencionar a mi tía y a Raquel el lugar en que habría de ser depositado el diamante anoche. 78. Luego de ello, no habrá tenido más que aguardar a que se hiciese el silencio en la casa, para echar mano a la gema en el buffet. 79. Dicho esto, le gritó al encargado del establo que abriese la puerta y se lanzó enseguida al galope. 79. Esta parecía ser la explicación más lógica, no obstante, ¿de qué medio se había valido el ladrón para abandonar la casa? 80. Al ir a abrir yo esa mañana la puerta principal, la hallé cerrada con llave y cerrojo, tal cual la dejara la noche anterior. 80. En lo que concierne a las restantes puertas y ventanas, he ahí que se hallaban aún todas cerradas e intactas, hecho este último elocuente por sí mismo. 80. ¿Y los perros? Coincidiendo con que el ladrón hubiera escapado lanzándose desde alguna de las ventanas del piso alto, ¿cómo habría logrado aludir a los perros, dándoles de comer carne narcotizada? 80. Me hallaba aún pensando en ello cuando vi venir corriendo hacia mí a los animales, los cuales, luego de doblar una esquina de la casa, echáronse a rodar sobre el huésped con tanta alegría y saludable dinamismo que me vien a puros para lograr que se calmasen, con el fin de encadenarlos de nuevo. 80. Cuantas más vueltas le daba en mi cabeza, menos satisfactoria me parecía la explicación de Mr. Franklin. 80. Llegó la hora del desayuno. Pasé lo que pase en una casa, haya o no haya habido en ella un robo o un asesinato, lo cierto es que no puede uno rehuir el desayuno. 81. Terminado este, me hizo llamar el ama y me vi obligado a revelarle todo lo que hasta ese instante había mantenido en secreto en lo que atañía a los hindúes y a su complot. 81. Mujer de gran coraje, supo bien pronto recobrarse del asombro inicial que le provocaron mis palabras. 81. Hallábase mucho más preocupada por el estado de su hija que por la conspiración de los paganos hindúes. 82. Usted sabe lo rara que es Raquel, y en qué forma tan distinta de las demás muchachas se conduce en ciertas ocasiones, me dijo. 83. No obstante, jamás he observado en ella al extraño y reservado aspecto que ahora tiene. 84. La pérdida de la gema parece haberle hecho perder la cabeza. 85. ¿Quién hubiera imaginado que ese horrible diamante habría de ejercer sobre ella tal influjo, 85. ¿Y en tan brevísimo espacio de tiempo? 85. Sin duda era para extrañarse. En lo que concierne a los juguetes y chucherías en general, 85. No había ido ella nunca más allá del entusiasmo que por esas cosas sienten la mayoría de las niñas. 85. No obstante, he aquí que seguía encerrada en su alcoba desconsolada. 85. Justo es agregar, sin embargo, que no fue ella la única persona de la casa que se vio lanzada repentinamente fuera del curso ordinario de su vida. 85. Mr. Godfrey, por ejemplo, pese a ser profesionalmente hablando, una especie de mitigador de los males ajenos, 86. Parecía hallarse enteramente desorientado respecto a los medios a usar para ayudarse a sí mismo. 86. No contando con ningún compañero que la entretuviera, ni pudiendo ensayar en la persona de Miss Raquel su experiencia relativa a las mujeres en desgracia, 87. Erraba de aquí para allá por la casa y el jardín sin rumbo y desasosiego. 87. Dos ideas diferentes contendían en su espíritu en lo que atañe a la conducta a seguir por él, 87. Frente a la desgracia caecida en el seno de la familia. 88. ¿Debía, en la actual emergencia, aliviar a esta última de la carga que implicaba su presencia allí, en calidad de huésped, 89. ¿O era mejor que se quedara para el caso de que sus humildes servicios pudieran ser de alguna utilidad? 89. Decidió al fin que este último era quizá el procedimiento que aconsejaba la costumbre y el decoro, 89. Frente a un infortunio de índole tan peculiar como el que acaba de sobrevenir en la casa. 89. La realidad es la piedra de toque donde se pone a prueba el metal de que está constituido un hombre. 90. Mr. Godfrey, al ser probado por las circunstancias, demostró hallarse fundido en un metal más pobre de lo que yo había supuesto. 90. En lo que se refiere a la servidumbre femenina, excepto Rosana, que se replegó sobre sí misma, 90. Dieronse todas las mujeres a cuchichear en los rincones y a clavar sus miradas suspicaces en cuanta cosa les parecía extraña, 90. Como es costumbre en quienes componen esa mitad más débil del género humano, 90. Cuando ocurre algún suceso extraordinario en una casa. 90. Admito que yo mismo me inquieté y me puse de mal humor. La maldita piedra lunar había trastornado todas las cosas. 90. Poco antes de las once regresó Mr. Franklin. 90. La faceta de resolución de su carácter había naufragado, según todas las apariencias, 90. Durante el tiempo que había permanecido fuera, bajo el peso de la responsabilidad recaída sobre él. 90. Había partido de nuestro lado al galope y regresaba al paso. 90. Cuando salió, era un hombre de acero. A su retorno parecía una cosa rellena de algodón y tan blanda como es posible serlo. 90. ¿Y bien? Dijo mi ama. ¿Vendrá la policía? 90. Sí, respondió Mr. Franklin. Me dijeron que vendría volando. El inspector Seagrave. Con dos agentes. 90. Mera fórmula. No hay esperanza alguna. 90. ¿Cómo? ¿Han huido los hindúes, señor? Le pregunté. 90. Esos pobres e infortunados hindúes han sido encarcelados de la manera más injusta, dijo Mr. Franklin. 90. Son tan inocentes como un niño recién nacido. 90. Mi sospecha de que alguno de ellos se había escondido en la casa ha terminado, 90. Como todas las demás, por desvanecerse en el humo. 90. Se ha aprobado que tal cosa, añadió Mr. Franklin regodeándose en su propia incompetencia. 90. Es, desde todo punto de vista, imposible. 90. Luego de asombrarnos con este anuncio, que implicaba un cambio radical en el aspecto presentado por el asunto de la piedra lunar, 90. Nuestro caballero tomó asiento a petición de su tía, disponiéndose a explicarse. 90. Al parecer, la faceta resuelta de su carácter había seguido actuando en primer plano hasta llegar a Fritzingal. 90. Luego de haber escuchado su sobria exposición, el magistrado dispuso que el asunto pasara a manos de la policía. 90. Las primeras indagaciones, efectuadas en torno a las actividades de los hindúes, demostraron que estos no intentaron siquiera abandonar la ciudad. 90. Posteriormente comprobó la policía que los tres juglares fueron vistos de regreso juntos con el muchacho en Fritzingal, entre las 10 y las 11 de la noche anterior, circunstancia que venía, a su vez, a demostrar, 90. Teniendo en cuenta la hora y la distancia que emprendieron el regreso. Apenas terminaron su exhibición en la terraza. 90. Aún más, hacia la medianoche tuvo ocasión la policía de comprobar en la casa de huéspedes donde aquellos se alojaban 90. Que tanto los prestidigitadores como el muchachito inglés se encontraban allí como de costumbre. 90. Yo mismo había cerrado las puertas de la casa poco después de la medianoche. 90. No podría haberse hallado otra prueba que hablase más que ésta en favor de los hindúes. 90. El magistrado afirmó que no había el menor motivo para sospechar de ellos hasta ese momento. 90. Pero ¿cómo podía ocurrir que las investigaciones policiales trajeran a la luz ciertos hechos relacionados con los juglares? 90. Había que valerse, con el fin de ponerlos a nuestra disposición, del pretexto de que eran unos truanes vagabundos para encerrarlos bajo llave y cerrojo. 90. Una trasgresión cometida por ellos sin saberlo, he olvidado cuál, colocóles automáticamente bajo la acción de las leyes. 91. Toda institución humana, incluso la justicia, extenderá un tanto el radio de su acción con sólo apartarla de su cauce natural. 91. El digno magistrado era un viejo amigo de la casa, y los hindúes fueron, por lo tanto, encarcelados durante una semana, de acuerdo con la orden impartida apenas abrió las puertas el tribunal esa mañana. 91. Tal fue el relato que, de los hechos acaecidos en Fritzingal, hizo ante nosotros Mr. Franklin. 91. La pista que se basaba en los hindúes para esclavecer el misterio de la gema perdida se había esfumado en nuestras manos, según todas las apariencias. 91. Si los juglares eran inocentes, ¿quién diablos había hecho entonces desaparecer la piedra lunar de la gaveta de Mirraquel? 92. Diez minutos más tarde, la presencia del inspector Seagrave en la casa provocó en todos una infinita sensación de alivio. 93. Luego de presentarse ante Mr. Franklin, lo siguió hasta la terraza y sentáronse al sol. 94. La faceta italiana del carácter de aquel se hallaba, sin duda, ahora en todo su apogeo. 94. Mr. Franklin previno al policía de que no cabía abrigar esperanza alguna respecto a la investigación. 94. Antes de que éste hubiera dado siquiera comienzo a la misma. 95. Teniendo en cuenta la situación en que nos hallábamos, ninguna visita hubiera podido ser más estimulante para nosotros que la del inspector de la policía de Fritzingal. 95. Mr. Seagrave era una persona imponente, de elevada estatura y ademanes marciales. 96. Tenía una hermosa voz de acento imperativo, una mirada extraordinariamente enérgica y una gran levita pulcramente abotonada hasta la altura del corbatín de cuero. 96. He aquí al hombre que ustedes necesitan. 97. Parecía hallarse estampado en todo su semblante, y les dio unas órdenes tan severas a sus dos subalternos que no nos quedó ya la menor duda respecto a que nadie se atrevería a jugar con él. 97. Comenzó por indagar dentro y fuera de la finca, llegando a la conclusión de que ningún ladrón había tratado de violentar las puertas y que, por lo tanto, el hurto había sido cometido por algún habitante de la casa. 98. Imaginaos la alarma que cundió entre la servidumbre cuando ese anuncio oficial llegó a sus oídos. 98. El inspector resolvió examinar primero al boudoir, terminando lo cual dispuso el registro de los criados. 99. Al mismo tiempo, apostó a uno de sus hombres junto a la escalera que conducía a los dormitorios de la servidumbre, con la orden de no dejar pasar a nadie de la casa hasta tanto no se le dieran nuevas instrucciones. 99. Esto último dio lugar a que las representantes de la otra mitad más débil del género humano se dieran a vagar por allí desorientadas. 99. Saltando cada una de su rincón, se lanzaron escaleras arriba en dirección al aposento de Mirraquel, donde se presentaron en corporación. 99. Rosana Spearman había sido arrastrada esta vez en medio de ellas, y se arrojaron luego como una tromba sobre el inspector Seagrave, incitando, con el aire de ser cada una de ellas la culpable, a que dijera de una vez por todas sobre quién recaían las sospechas. 99. El señor inspector se mostró a la altura de las circunstancias, las miró con sus ojos enérgicos y las amedrentó con su voz militar. 99. Bueno, ahora todas las mujeres pueden ir bajando la escalera, todas. No las necesito aquí para nada. 99. Miren, dijo el inspector, señalando súbitamente una pequeña mancha que se hallaba hacia el borde y exactamente debajo de la cerradura de la puerta recién decorada del aposento de Mirraquel. 99. Miren lo que ha hecho alguna de ustedes con su falda. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! 99. Rosana Spearman, que era quien más próxima se hallaba a él y a la mancha, dio el ejemplo retirándose obedientemente para ir a reanudar sus faenas. 99. El resto de la servidumbre la imitó. El inspector terminó su registro del cuarto y, no habiendo sacado nada en limpio, me preguntó quién había sido la persona que descubriera el robo. 99. Mi hija había sido tal persona. Se envió, pues, por ella. 99. El señor inspector se mostró un tanto severo con Penélope al dar comienzo al interrogatorio. 99. Ahora, muchacha, escúcheme bien y trate de decir tan solo la verdad. 99. Penélope se inflamó instantáneamente. 99. Nunca se me ha enseñado a decir otra cosa que no sea la verdad, señor policía. 99. ¿Y si mi padre, que se haya aquí presente, permite que se me acuse de ladrona y falsaria, que se me impida la entrada a mi propio cuarto, y se pisotee mi buena reputación la única cosa de valor con que cuenta una muchacha pobre? 99. Si mi padre lo permite, consideraré que no es tan buen padre como yo he creído hasta ahora. 99. La palabra oportuna dicha por mí en ese instante sirvió para colocar las relaciones de Penélope con la justicia en un plano menos enojoso. 99. Las preguntas y las réplicas se sucedieron sin que se llegara a nada digno de mención. 99. La última escena a que asistió mi hija la noche anterior fue aquella en que vio a Miss Raquel colocar su diamante en el cajón del buffet, cuando, hacia las ocho de la mañana siguiente, pasó por allí con una taza de té para Miss Raquel, halló el cajón abierto y vacío, ante lo cual puso sobre aviso a toda la casa. 99. Eso es todo lo que tenía que decir Penélope. 99. El señor inspector solicitó ver enseguida a la propia Miss Raquel. Penélope le hizo llegar a esta la petición a través de la puerta. La réplica llegó por la misma vía. 99. No tengo nada que decirle a la policía. No quiero ver a nadie. 99. Nuestro experimentado oficial se sintió perplejo y ofendido al oír tal respuesta. Yo le dije que mi joven ama se encontraba enferma, y le rogué que difiriese la entrevista para más adelante. 99. Enseguida descendimos por la escalera, y nos cruzamos luego con Mr. Godfrey y Mr. Franklin en el hall. 100. Ambos caballeros, siendo como eran también moradores de la casa, fueron requeridos para que arrojara, de serles posible, alguna luz sobre el asunto. 100. Ninguno de ellos sabía nada importante. ¿Habían oído algún ruido sospechoso durante la noche? 100. Ninguno. Como no fuera el golpeteo acompasado de la lluvia. 100. Y yo, por mi parte, despierto como había estado durante más tiempo que cualquiera de ellos, ¿no había oído nada? 100. Nada tampoco. Se me liberó del interrogatorio. 100. Mr. Franklin, aferrado aún al punto de vista de que nuestras dificultades eran insalvables, cuchicheó en mi oído. 100. Este hombre no nos servirá para nada. El inspector Seagrave es un asno. 100. Liberado a su vez de sus preguntas, Mr. Godfrey me murmuró al oído. 100. Evidentemente se trata de un hombre muy capaz. 100. Betteredge. Confío plenamente en él. 100. Muchos hombres, muchas opiniones, como dijo hace un tiempo uno de nuestros mayores. 100. El señor inspector decidió ir de inmediato al boudoir. 100. Mi hija y yo íbamos pisándole los talones. 100. Tenía el propósito de averiguar si es que alguno de los muebles había sido cambiado de lugar durante la noche, pues su previa indagación en el mismo sitio lo había dejado al parecer insatisfecho. 100. Mientras nos hallábamos hurgando aún entre sillas y mesas, abrióse súbitamente la puerta del dormitorio. 100. Después de haber rehusado recibir a nadie, avanzaba Miss Raquel hacia nosotros por su propia voluntad. 100. Luego de echar mano de su sombrero de jardín, que se hallaba sobre una silla, 100. Avanzó en línea recta hacia Panélope para hacerle esta pregunta. —¿Mr. Franklin Blake la envió con un recado para mí esta mañana? —Sí, señorita. —Deseaba hablar conmigo. ¿No es así? —Sí, señorita. —¿Dónde está él ahora? Al oír voces provenientes de la terraza de abajo, me asomé a la ventana y pude distinguir a los dos caballeros que se paseaban por allí. Y respondiendo, en lugar de Penélope, dije, —Mr. Franklin se halla en la terraza, señorita. Sin agregar una sola palabra y haciendo caso omiso de lo que le decía el señor inspector, quien se esforzó por hacerse oír, con el semblante mortalmente pálido y extrañamente aislada en sus propios pensamientos, abandonó Miss Raquel la estancia y bajó en dirección a la terraza para ir junto a sus primos. Sin duda fuera mía una falta de respeto y también de educación, pero no pude de ningún modo resistir la tentación de asomarme a la ventana para asistir al encuentro de Miss Raquel con los dos caballeros. Avanzó ella directamente al encuentro de Mr. Franklin, sin reparar al parecer en Mr. Godfrey, el cual optó por retirarse, dejándoles el campo libre. Sea lo que fuese lo que le dijera a Mr. Franklin, lo expresó de una manera vehemente. Fueron tan solo unas pocas palabras, pero a juzgar por lo que alcancé a ver del rostro de él, desde mi observatorio, despertaron en Mr. Franklin un asombro que iba más allá de todo intento descriptivo. Hallábanse aún los dos allí cuando vi aparecer a mi ama en la terraza. Mi Raquel la vio, le dijo unas palabras más a Mr. Franklin y emprendió súbitamente el regreso a la casa antes de que mi ama pudiera darle alcance. Esta, sorprendida por su conducta, advirtiendo la sorpresa de Mr. Franklin, se puso a hablar con su sobrino. Mr. Godfrey se acercó entonces para unirse a la conversación. Mr. Franklin echó a andar entre ambos y comenzó a referirse sin duda a lo que acababa de ocurrirle pues los otros dos, luego de haber avanzado unos pocos pasos, detuvieronse en seco como paralizados por el asombro. A esta altura de mi observación, oí que la puerta de la habitación privada de mi ama era impulsada de manera violenta. Mi Raquel atravesó el cuarto velozmente, irradiando una cólera salvaje con los ojos llameantes y las mejillas ardientes. El señor inspector intentó de nuevo interrogarla, ya en el umbral de su alcoba, volviéndose mi Raquel para gritarle enfurecida, Yo no lo he mandado llamar, no lo necesito, he perdido mi diamante, ni usted ni nadie en el mundo habrán de encontrarlos jamás. Dicho lo cual, se introdujo en su alcoba y luego de cerrarnos la puerta en las narices, le echó llave. Penélope, que se hallaba muy próxima a esta, dijo que la oyó estallar en sollozos apenas se encontró a solas en su habitación. Tan pronto rugía, tan pronto lloraba, ¿qué significaba eso? Respondíle al inspector que ello significaba que la mente de mi Raquel hallaba se perturbaba por la separación de la gema. Preocupado como me sentía por el buen nombre de la familia, mucho fue lo que lamenté que mi joven ama perdiera la compostura, aún frente a un funcionario policial, y la excusé de la mejor manera en consecuencia. En el fondo me hallaba de lo más perplejo ante las asombrosas palabras y la conducta seguida por mi Raquel en esta emergencia. Apoyándome para descifrar su sentido en las palabras que pronunciara junto a la puerta de su alcoba, solo pude sacar en limpio que se hallaba mortalmente ofendida por el hecho de que hubiéramos mandado llamar a la policía, y que el asombro que se reflejó en el rostro de Mr. Franklin en la terraza tuvo su origen en el reproche que ella le dirigió a raíz de haber sido él la persona responsable de traer a la policía a la casa. Si esta suposición mía se confirmaba, porque entonces, habiendo ella perdido el diamante, se oponía a la entrada en la finca de esas gentes cuya misión consistía precisamente en reintegrarle la gema, ¿y cómo es que, en nombre del cielo, podía ella saber que la piedra lunar no habría de ser jamás recuperada? Tal como estaban las cosas, era imposible que persona alguna de la casa estuviese en condiciones de responder a ninguna de esas preguntas. Mr. Franklin consideraba, al parecer, que su honor le impedía repetirle a un criado, a un tan anciano como yo, lo que mi Raquel le dijera en la terraza. Mr. Godfrey, cuya condición de caballero y de pariente hubiera le dado probablemente acceso a la intimidad de Mr. Franklin, respetó su secreto por decoro. Mi ama, que se hallaba también en conocimiento del mismo y era la única persona que podía llegar hasta Mr. Raquel, hubo de reconocer abiertamente que nada pudo obtener de su hija. Me enloqueces cuando me hablas del diamante. Ni una sola palabra más pudo arrancarle su madre luego de poner en juego toda su influencia. He aquí que nos encontrábamos ante una valla infranqueable en lo que respecta a mi Raquel y ante un escollo también infranqueable en lo que concierne a la piedra lunar. En cuanto a lo primero, mi ama se mostró impotente para prestarnos ayuda. En lo que ataña a lo segundo, como habréis sospechado, Mr. Seagrave estaba a punto de convertirse en un inspector que no sabe qué hacer. Luego de haber huroneado de arriba a abajo en el boudoir, sin haber descubierto absolutamente nada entre los muebles, nuestro experimentado funcionario se dedicó a averiguar si los criados tenían o no conocimiento del sitio en que fuera colocado el diamante la noche anterior. Para empezar, le diré, Señor, contesté, que yo conocía el lugar, también Samuel el Acayo, pues se encontraba presente en el vestíbulo en el instante en que se habló respecto al sitio en que debía ser colocado esa noche el diamante. Mi hija también lo sabía, como ya le he manifestado ella misma. Penelope o Samuel debieron mencionar la cosa ante los demás criados, o bien estos oyeron por sí mismos la conversación a través de la puerta lateral del vestíbulo que da a la escalera posterior, la cual pudo muy bien hallarse abierta en ese instante. En mi opinión, todo el mundo conocía el lugar en donde se encontraba la gema anoche. Como mi respuesta, habría ante el señor inspector un campo demasiado vasto en donde colocar sus sospechas, trató de reducir sus proporciones pidiendo de inmediato detalles acerca del carácter de cada uno de los domésticos. Yo pensé enseguida en Rosana Spearman, pero no era mi propósito ni tampoco me correspondía hablar hasta hacer recaer la sospecha sobre una pobre muchacha cuya honestidad se hallaba por encima de toda sospecha, de acuerdo con lo que yo conocía de ella hasta ese momento. La directora del reformatorio se la había recomendado a mi ama diciéndole que se trataba de una sincera penitente y de una muchacha digna de la mayor confianza. Era el señor inspector quien debía dar con las causas que hicieran recaer las sospechas sobre ella. Entonces, el deber me obligaría a ponerlo al tanto de cómo había entrado Rosana al servicio de mi ama. Todas las personas son excelentes, le dije, y todas se han mostrado dignas de la confianza que les dispensa nuestra ama. Después de esto, no le quedaba a Mr. Seagrave otra cosa por hacer que, en primer término, a vérselas con los criados por su cuenta y ponerse enseguida a trabajar. Uno tras otro fueron todos interrogados. Uno tras otro probaron que no tenían nada que decir, lo cual fue expresado por las mujeres en forma hartolocuaz y que dejaba trascender el desagrado que les causaba la prohibición de retornar a sus alcobas. Una vez que se los mandó a todos de vuelta abajo, se solicitó de nuevo la presencia de Penélope, quien fue interrogada por segunda vez. Su pequeño estallido colérico del boudoir y la circunstancia de que se hubiera apresurado a pensar que se sospechaba de ella produjeron al parecer una mala impresión en el inspector Seagrave. Esta impresión se hallaba robustecida en parte por el hecho de que aquel insistía en la idea de que había sido ella la última persona que viera el diamante la noche anterior. Cuando el segundo interrogatorio llegó a su fin, mi hija vino hacia mí frenética. No había ya lugar a dudas. El policía la había casi señalado como la autora del robo. Apenas podía creer que aquel fuera, utilizando palabras de Mr. Franklin, tan asno como para opinar de esa manera. Pero, a pesar de que no dijo una palabra, las miradas que le dirigió a mi hija no dejaban traslucir nada bueno. Yo me reí de la pobre Penélope diciéndole para calmarla que la cosa era demasiado ridícula para ser tomada en serio sobre lo cual me hallaba sin duda en lo cierto. Aunque mucho me temo que en el fondo fui tan estúpido como para sentirme a mi vez irritado. El asunto era realmente un tanto enojoso. Mi hija se sentó en un rincón cubriéndose la cara con un delantal. Sin duda dirán que era una tonta. Debería haber aguardado a que él la acusara abiertamente y siendo un hombre justo y equilibrado como soy admito que tiene razón. No obstante el señor inspector debería haber tenido presente no importa lo que debería haber tenido presente el demonio se lo lleve. El siguiente y último eslabón de la encuesta condujo las cosas según el lenguaje corriente a una crisis. El funcionario mantuvo una entrevista con mi ama a la cual asistí yo. Después de informarle de que el diamante debió sin duda alguna haber sido tomado por alguno de sus moradores le pidió permiso para registrar inmediatamente junto con los hombres las habitaciones y arcas de la servidumbre. Mi ama haciendo honor a su condición de mujer generosa y de alta clase se negó a tratarnos como ladrones. Jamás consentiré que se les pague de esa forma dijo todo lo que les debo a los fieles servidores de esta casa. El señor inspector hizo una reverencia y dirigió sus ojos hacia mí dándome a entender con ellos claramente ¿para qué me llaman si luego me atan las manos de esta manera? Como jefe de servicio sentí inmediatamente que si queríamos ser justos con ambas partes no debíamos aprovecharnos de la bondad del ama. Estamos muy agradecidos a su señoría dije pero le rogramos al mismo tiempo nos permita hacer lo que consideramos debe hacerse en este caso esto es entregar nuestras llaves. En cuanto vean hacer tal cosa a Gabriel Petterich añadí deteniendo al inspector Seagrave junto a la puerta el resto de los criados seguirá su ejemplo se lo prometo aquí tiene usted mis llaves para empezar mi ama me estrechó la mano agradeciéndome el gesto con lágrimas en los ojos Dios mío cuánto hubiera dado en ese instante porque se me concediera el privilegio de derribar de un golpe al inspector Seagrave tal como lo prometiera yo los otros criados siguieron mi ejemplo de mala gana naturalmente pero sin hacer objeción alguna las mujeres sobre todo presentaron un cuadro digno de ser contemplado durante todo el tiempo en que los empleados policiales se dedicaron a hurgar sus enseres la cocinera la cocinera daba a entender a través de su apariencia que de muy buena gana hubiera asado vivo en su horno al señor inspector y las restantes que habrían sido capaces de comérselo una vez efectuada la operación terminada la búsqueda y no habiéndose dado con el diamante ni con vestigio alguno de su presencia en ningún sitio se retiró el inspector Seagrave a mi pequeño cuarto para meditar acerca de las medidas que correspondía ahora tomar llevaba ya con sus hombres varias horas en la finca y no había avanzado una sola pulgada en el sentido de poder indicar la forma en que había sido sustraído el diamante ni de hacer recaer las sospechas sobre ninguna persona en particular mientras el policía seguía rumiando en la oscuridad fue enviado a la biblioteca buscar a Mr. Franklin ante el mayor de los asombros al posar mi mano en la puerta de la misma esta fue abierta súbitamente desde dentro para dar paso a Rosana Spearman después de barrerla y limpiarla cada mañana nada tenían que hacer en la biblioteca en las restantes horas del día ni la primera ni la segunda criada de la casa deteniéndola pues la acusé al punto de haber violado las leyes de la disciplina doméstica ¿qué es lo que está usted haciendo aquí a esta hora del día? le pregunté Mr. Franklin perdió un anillo arriba dijo Rosana y he venido a la biblioteca para entregárselo se puso roja al decirme estas palabras luego se alejó sacudiendo la cabeza y adoptando un aire de importancia que me dejó perplejo los procedimientos efectuados en la casa habían indudablemente trastornado a unas más a unas menos a todas las sirvientes de la casa pero ninguna se apartó tanto de sus maneras habituales como según todas las apariencias lo había hecho Rosana hallé a Mr. Franklin escribiendo sentado a la mesa de la biblioteca apenas hubo entrado me pidió un coche para ir de inmediato a la estación el timbre de su voz me convenció al instante de que la faceta resuelta de su carácter se hallaba una vez más en primer plano de su persona el hombre de algodón se había esfumado era el de acero el que se encontraba allí de nuevo sentado ante mí ¿va a ir a Londres señor? le pregunté voy a telegrafiar a Londres me dijo Mr. Franklin he convencido a mi tía de la necesidad de requerir los servicios de una cabeza más lúcida que la del inspector Seagrave y he logrado su permiso para dirigirle este telegrama a mi padre mi padre es amigo del jefe de policía y este se halla en condiciones de indicar al hombre ideal para aclarar el misterio del diamante y ya que hablo de misterios añadió Mr. Franklin bajando el tono de su voz tengo otra cosa que decirle antes de que te dirijas al establo no vayas a dejar escapar una sola palabra de lo que te diré enseguida o bien Rosana no se halla en sus cabales o mucho me temo que sepa respecto a la piedra lunar más de lo que es conveniente que sepa no puedo afirmar que fue mayor si mi asombro o mi pena al enterarme de ello de haber sido más joven le habría confesado a Mr. Franklin lo que sentía en ese momento pero en la vejez adquirimos un hábito hermoso al hallarse uno ante algo que no ve claro del todo opta por retener su lengua vino a traerme un anillo que se me había caído en mi dormitorio prosiguió Mr. Franklin luego de darle las gracias aguardé naturalmente a que se retirara en lugar de hacer tal cosa permaneció frente a mí junto al borde opuesto de la mesa mirándome de la manera más extraña entre atemorizada y amistosa y no sé por qué motivo es raro lo que ha ocurrido con el diamante señor me dijo con una premura y una osadía repentinas yo le repliqué sí es raro y me pregunté en voz alta qué ocurriría ahora palabra de honor Beterech creo que debe de estar mal de la cabeza no es cierto señor que no habrán de recuperar jamás el diamante y tampoco darán nunca con la persona que se lo llevó respondo de ello y haciéndome una reverencia se atrevió a sonreírme antes de que hubiera tenido yo tiempo de preguntarle qué quería decir oímos tus pasos creo que temía que tú la sorprendieses aquí dentro sea como fuere cambió de color y abandonó la biblioteca qué diablos puede significar esto ni aún entonces me atreví a narrarle la historia de la muchacha ya que de hacerlo hubiera equivalido casi a denunciarla como ladrona por mi parte aunque yo hubiese reconocido francamente mi error en este punto y aún suponiendo que ella fuera efectivamente la autora del robo el hecho de que hubiera recurrido entre todas las personas del mundo a Mr. Franklin para confiarle su secreto constituía de por sí un misterio que había que aclarar aún no puedo ni siquiera concebir que la pobre muchacha se vea envuelta en un enredo por el solo hecho de ser un tanto traviesa y de expresarse en la forma más extraña prosiguió Mr. Franklin no obstante de haberle dicho al inspector Seagrave lo que me dijo a mí tonto como es ese mucho me temo que se detuvo a esta altura dejando inconclusa la frase lo mejor será señor le dije que en la primera oportunidad confidencialmente y en dos palabras ponga yo a mi ama al corriente de lo acaecido ella siente por Rosana un cordial interés y es posible después de todo que la muchacha haya dicho lo que dijo de puro tonta y atolondrada siempre que ocurre en una casa algún hecho desusado señor las criadas lo enfocan desde el ángulo más tenebroso esto les hace adquirir a las infelices cierto grado de importancia ante sus propios ojos si se trata de un enfermo puede estar usted seguro de que profetizarán su muerte si se trata de una gema perdida presagiarán que nunca habrá de ser recuperada esta apreciación que debo reconocer llegué a considerar yo mismo como razonable tras haber meditado sobre ella sirvió al parecer para tranquilizar a Mr. Franklin en forma notable tras plegar el telegrama dejó al lado la cuestión mientras iba al establo para ordenar que se enganchara el pony al calecín lancé una mirada hacia el interior de las dependencias de los criados quienes se hallaban comiendo en ese instante Rosana Spearman no se encontraba allí al preguntar por ella me respondieron que habiendo enfermado súbitamente debió ser conducida a escaleras arriba hasta su alcoba para descansar que extraño me pareció que se hallaba perfectamente la última vez que la vi observé Penélope me siguió afuera no hables de esa manera delante de los otros criados padre me dijo así no haces más que incitarlos a ser más duros con ella la pobre está sufriendo lo indecible por Mr. Franklin Blake y aquí otro punto de vista respecto a la conducta de la muchacha de estar en lo cierto Penélope podían explicarse la extraña conducta y el desusado lenguaje de Rosana diciendo que poco le importaba lo que hubiera de decir con tal de sorprender a Mr. Franklin y obligarle a hablar con ella concediendo que esta fuese la explicación exacta del enigma se aclaraba quizá de tal manera el motivo que la impulsó a obrar de tal forma presuntuosa y casquivana en lo que hizo cuando pasó junto a mí en el vestíbulo aunque él no le dijo más que tres palabras se había salido con la suya puesto que Mr. Franklin habló realmente con ella con la vista seguí la faena de enjaezar al pony en medio de la diabólica red de misterios e incertidumbres que nos rodeaban puedo afirmar que experimenté un gran alivio al observar lo bien que armonizaba cada hebilla con la correa correspondiente después de haber visto al pony reconstarse contra las varas del calecín podía uno afirmar que acababa de percibir una cosa que no dejaba lugar a dudas y esto permítanme que lo diga era algo que ocurría cada vez menos en la casa mientras giraba con el calecín en dirección a la puerta principal advertí que no sólo me aguardaba sobre los peldaños Mr. Franklin sino también Mr. Godfrey y el inspector Seagrave las reflexiones de Mr. Seagrave tan haber fracasado en el registro efectuado en las habitaciones y en las arcas de la servidumbre le llevaban ahora hacia una nueva conclusión persistiendo en su idea primitiva sobre todo en aquello de que fue una persona de la casa quien robó la gema nuestro experimentado funcionario era de la opinión ahora de que el ladrón y fue lo suficientemente perspicaz para no mencionar a Penélope cualquiera que fuera su idea última al respecto había actuado de común acuerdo con los hindúes y propuso en consecuencia desviar el curso de la pesquisa en dirección a aquellos que se hallaban en la prisión de Fritzingal al tener noticia de tal decisión Mr. Franklin se ofreció a llevar de regreso al inspector a la ciudad desde donde podía él por su parte telegrafiar a Londres con la misma comodidad que lo hubiera podido hacer desde nuestra estación Mr. Godfrey con su fe depositada aún en la persona de Mr. Seagrave e interesado grandemente en el interrogatorio de los hindúes había pedido permiso para acompañar al funcionario a Fritzingal uno de los dos subalternos fue dejado en la finca en previsión de lo que pudiera ocurrir el otro acompañaría al inspector a la ciudad así es como los cuatro asientos del calesín se hallaron todos ocupados antes de empuñar las riendas Mr. Franklin me llevó unos cuantos pasos más allá fuera del alcance del oído de los otros aguardaré antes de telegrafiar a Londres me dijo a que hayan sido interrogados los hindúes para ver lo que ocurre en mi opinión este estúpido funcionario de la policía local se halla tan a oscuras como lo estuvo siempre en este asunto y trata simplemente de ganar tiempo la idea de que alguno de los criados está en connivencia con los hindúes me parece la cosa más absurda y ridícula presta atención a cuanto ocurra en la casa a Beterech mientras dure mi ausencia y trata de esclarecer la situación de Rosana Spearman no te exijo que hagas nada que te desgaste ante tus propios ojos ni que te conduzcas en forma cruel con la muchacha solo te pido que ejercites tus facultades de observación con más intensidad que de costumbre por más a la ligera que tomemos esto delante de mi tía se trata de una cosa más importante de lo que tú te imaginas se hallan en juego 20 mil libras señor le dije pensando en el valor del diamante se halla en juego la tranquilidad de Raquel me respondió gravemente Mr. Franklin estoy muy preocupado por ella me abandonó enseguida como si deseara darle un corte brusco al diálogo yo estaba seguro de haberle comprendido de seguir hablando se hubiera visto obligado a revelarme el secreto de las palabras que Miss Raquel le había dirigido en la terraza así fue como partieron para Fritzingal yo me hallaba enteramente dispuesto en interés de ella misma a cambiar algunas palabras en privado con Rosana Spearman pero la oportunidad buscada no se presentó ella solo bajó la escalera a la hora del té demostró estar excitada y poseída por una gran versatilidad de espíritu sufrió luego lo que allí denominaban un ataque de histerismo y después de ingerir una dosis de sales amoniacales por orden del ama fue enviada de nuevo a la cama el día se deslizó monótona y áridamente mi Raquel seguía encerrada en su aposento luego de comunicar que se sentía demasiado enferma para comer esa noche mi ama se hallaba tan preocupada respecto a su hija que yo no me atreví a aumentar su desasosiego mediante el relato de lo que Rosana Spearman le había dicho a Mr. Franklin Penélope insistió en que debía ser inmediatamente juzgada sentenciada y transportada al presidio por ladrona las demás mujeres tomaron sus biblias y sus libros de cánticos y se entregaron a la lectura mostrando un rostro tan agrio como la grasa cosa que siempre ocurre según he tenido ocasión de comprobar en la esfera de mis actividades cada vez que ejecuta la gente un acto piadoso a la hora desacostumbrada en lo que a mí se refiere no me hallaba con el ánimo suficiente para abrir siquiera mi Robinson Crusoe salí al patio ansioso como estaba de alegrarme un poco y sentirme acompañado me dirigí con mi silla hacia las perreras para conversar con los perros media hora antes de la fijada para cenar retornaron los dos caballeros de Fritzingal luego de haber convenido con el inspector Seagrave que éste regresaría al día siguiente durante su estancia en la ciudad visitaron al viajero hindú Mr. Murt White en su nueva residencia próxima a la población complaciendo el ruego que le hiciera Mr. Franklin puso cordialmente su conocimiento de la lengua de los hindúes a disposición del mismo para interrogar a los juglares que ignoraban el inglés la encuesta prolongada y cuidadosa no condujo a nada concreto no existía el menor motivo para suponer a los juglares en connivencia con ninguno de nuestros criados al llegar a esta conclusión Mr. Franklin resolvió despachar su mensaje telegráfico a Londres y el asunto quedó en un punto muerto hasta el día siguiente esto es cuanto tengo que decir respecto a lo ocurrido el día posterior al cumpleaños uno o dos días más tarde sin embargo las tinieblas se disiparon un tanto de qué modo y cuáles fueron las consecuencias es algo que conoceréis enseguida